Vuelve Yo me encargo Guarda que hay uno ahí Está dentro el lumo A ver, o atrás la puerta ¿Dónde está la puerta? Ya estoy Estaba acá recién Nada, aquí va, aquí va Arriba la puerta ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Es hora de un atajo Yo me encargo Dame la espalda, hombre Sí, pero tengo la espalda Sé exactamente dónde estás He matado a su site Señuelo Señuelo Manca plantada No vienen, eh Va por largo Va por largo Dale, dale Jórate, un atajo Va, chavote Alguien Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Va, chavote Va, chavote Yo me encargo ¿Sitio? ¿Sitio? Ya estoy Queda un enemigo No, no, no Este PJ está muy roto Espúsala, espúsala No, no Está muy roto, eh No, no, le tiras el sueño para el otro lado, boludo y es pollo. ¡Ay, siento así! ¡Ah, estando muerto! ¡Yo me encargo! ¡Ya estoy aquí! ¡No quedas cargas! ¡Queda un enemigo! Se te convaliza el brim. Bueno, última partida de posicionamiento, literal, nos caímos a pedazos con todas. Voy a ir con Yoru... No, voy a ir con Raze. Iba a ir con Yoru, pero dije no. Voy a ir con Raze. Voy a ir con Raze, amigo. Vale, hice estimulante aquí. Toma la bomba, mía. Dale, sin susto. Spike, soltada. La Spike es mía. La Spike es mía. Aquí te la voy a buscar. ¡Vamos! 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 Tengo muchos conector, chicos. No me sirve ahí. Otra más, otra más. La sello sumando. La sello sumando. ¡Bien! 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 ¡Me gusta! ¡Que diferencia, Miro! ¡Que diferencia! ¡No quedan cargas! Solo Kevin y otro bajo. ¡Ah! Agarrame la P, porfa. Agarrame la P. ¡Si! ¡Lantá! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Belísimo! ¡No, te escapa! ¡No! ¡Es bloqueando un cielo! ¡No! ¡Fua! ¡Soy el esquivator! Así que, con... Me despegue 80 a la reina. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Malito va. Están 2 en medio amigo, están vigiando a la red 2, 2, 2, 2 Hijo Hasta luego Atrás, atrás, atrás Dios mío Correlo Diego, alguien cocina Explosivos colocados Queda un enemigo Te pasó por la espalda ese Diego No fue contra el humo boludo, seguramente pusieron este humo Siguiente Queda un enemigo Hola 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 A tu izquierda Queda un enemigo Ah, se le cayó a los 2 Misa Lucas Misa Lucas What? Misa Lucas Se le cayó a los 2 boludo No, que onda Increible Oh Oh boludo Que mala suerte Yo estaba jugando full con FIBA pensando que estaban ustedes boludo Ellos no saben nada, vamos a jugarla Vamos a jugarla tranqui Al FITAI Al FITAI Diego, tírate para atrás y... Tiramos vos Quiero llorar La estoy buscando, la estoy buscando Muerte, muerte, muerte No, no No, no No, no Esta si que es una partida para tiltearse de una forma Pero tiltearse de una forma Pero no me voy a tiltear Una persona que no seria yo Sabes como estaria tilteado de esta forma Pero no es culpa de los chicos que se hayan ido Es simplemente que tuvimos mala suerte Una partida que no estábamos por ganar Se le cortó el internet Ganete Ay dios como huele Los atacantes ganan Fuah Siento que me clavaron una espada en el pecho de una forma Me clavaron una espada en el pecho Pasaron, pasaron, pasaron What? Hora de saltar Mi jornal esta roto Otro aquí, me ganas No quedan cargas Sorpresa Ser bueno Menos 100 Tiene que ser Tiene que venir Tiene que venir Codo, codo, codo Chicos medio Tienen menos No Sombra 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 Yo me encargo Ya estoy Coordenado, coordenado negro Quedan 30 segundos Sii Hora de un atajo Ahí no Que están en TTR Por acá, por acá Por acá, por acá... Lo vi, lo vi, lo vi Uno medio Queda un enemigo Cuerda, cuerda Siiii Main beta desde el Yoru Siiii La que eres Spike plantada Adios Hora de saltar Por dios Nooo Era buenisima Spike Tocaisime ese fake DREAMSTOP Enemigo detectado Queda un enemigo Impecable Cuidado Va 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 Dale amigo Aguantame un toque negro Yo me encargo Gen de B Gen de B Gen de B Ven 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 Ya estoy aquí Hay más gente hay más gente Dos más Brevia Si Pero mal suerte Iliota No Tienes la bomba Terrible Lo que hiciste Si Que no Un enemigo Si papá Tuviste Kevin ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Uuuh! ¡Está ahí! ¡Pero nadie sube! ¡No! ¡No! ¡Mis! ¡Uuu! ¡Ay, mira! ¡Aquí está ahí! ¡Aquí está ahí! ¡Moriste peligro! ¡Pero por qué no pasa! ¡No! ¡Tenía mali! ¡Está limpio! ¡Está ahí de aquí! ¡Ya! ¡Ya es! ¡Fuera de aquí! ¡Se ve! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Para aquí! ¡Aquí está! ¡Suscríbete! ¡Guestra! ¡Fuera de aquí! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Vamos! pasan 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 bien 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 no no sí 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 no 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 pero tiene flecha para todo los atacantes ganan bien 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 la mitad me tuvo dijo la tengo muy alta ahora tengo altísima